Ya estoy sacando las petas de la rosa, para que vamos a hacer, mi nuera, unas rosas. Yo agarro tres piezas para hacer una rosa grande que decimos acá, la rosa tradicional, para la vela tradicional. Lo voy moldeando con el dedo, para que agarre la forma de, como una rosa. Tengo una mata de rosa, ahí corté una rosa, entonces yo desbaraté, entonces ahí fijé cómo voy a cortar, nadie no me enseñó. Me enfermé. Ya tiene tres años que estoy en la cama. Cuando llegó la iglesia, pero estoy enferma, entonces le digo, pues lo voy a regalarlo. Pero si Dios le da permiso, voy a sanarme. Ese día que saqué de estas rosas, hasta ahorita que me ayudó Dios que estoy vivo. Te sanó. Entonces a Dios le gustaron tus rosas. Sí. Fue literalmente un salto de fe en el año de 1978. Una ofrenda tradicional que no solo le trajo salud, sino prosperidad y sustento para toda la familia que depende de este taller, bautizado como ella, Casa Viviana. Era muy difícil vender. Poco a poco la gente empezó a gustarle. Y no fue poco tiempo. La gente empezó a llegar de a poquito a poquito. Éramos muy chicos. No somos mucho, pero yo soy más antigüedad. 73 años. Ah, pues no está tan antigua. Hoy tienen montada hasta la sala de exhibición para sus velas, que son más arte y menos vela. Empezamos a diseñar con el Centro de Diseño de Oaxaca, hasta llegar a diseños que empezaron a gustar. Justo al pie de la entrada del taller están los bloques de cera de abeja. Así nos llega a miel. ¡Ay, sí! Son sometidos a los leños incandescentes en este rincón. Esta es la parte donde derretimos la cera. Y lo ponemos a derretir. A través de esto nosotros empezamos lo que decimos la limpiada. Le ponemos limón con agua. Cada cazuela es un color. Y blanquea de seis a siete días. Ahora toda la suciedad quedó aquí. Esto es la función del limón. La cera blanca surge de tenderla al sol sobre espinas que parecen decorar el patio. Ya está, ya está blanqueando. Básicamente son varios procesos antes de que entinten de manera natural con la cochinilla. Y otros colores que les regala el entorno. Solo así empieza pues la creación de pétalos de cera. Cuando piden a una muchacha, cuando piden la mano. Es una ofrenda que le llevan a los papás de la novia. Que decimos acá, los van a contentar. Por fin. Unas velas. Viviana enseñó a Petra, pero también a todo aquel que hace velas similares en este pueblo. ¿Y desde qué edad empezó con la cera? Ocho años. ¿Tan chiquita? Sí. ¿Por qué? Es que yo no fui a la escuela. Ajá. Entonces yo me quedé con mi abuela. Ella me enseñó. No sé leer. Pero no sabe leer, pero sabe hacer arte. Sí. Todas esas cosas yo solito saqué de estas modelos. El color, el cómo se hace. Pero yo solito. ¿De su mente? Sí. De sus manos surgen rosas, abiertas y de botón, margaritas, hojas e incluso aves. Mira, agárralo. Así, así. Haz uno para que tú solitas. Hazlo uno. No mucho. ¿No sale? ¿Sí? Ajá. No sale. Otra vez. Ajá. Échanme el agua ahora. Uy. Ajá. Es muy buena maestra. Soy muy mala alumna. Pero poco, poco. No es la primera vez. No. Así pasé yo. Su hijo, José, hoy se encarga del negocio y le ha llevado a un nivel superior de diseño. Flexiona la acera cual plastilina y en minutos surge una calavera o catrina floreada. En enormes aros elaboran también la vela que ellos llaman la del baño María. Una vez terminadas, decoran con sus colores degradados los muros del taller, donde como la acera se funden el pasado, el presente y se escribe el futuro. En las imágenes, Everaldo Hernández e Israel Basurto, edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias.